Hola amigos, mi nombre es Yareli Quiroz. Como todos sabemos, hace dos semanas vivimos los procesos electorales más marcados en la historia política de nuestro país. Un movimiento llamado Regeneración Nacional arrasó con las preferencias del electorado desde los inicios de la campaña, lo que arrojó antes de la medianoche un resultado que para muchos ya era esperado. Andrés Manuel López Obrador resultaba virtualmente electo ante los comicios del 1 de julio. Pero, ¿qué opina la gente acerca de la victoria de López Obrador? ¿Logrará sacar el país del bache en el que se encuentra? Acompáñenme a ver las expectativas de la sociedad. ¿Qué opina acerca de la victoria de Andrés Manuel López Obrador? Significa un cambio para todo lo que estábamos viviendo. Creo que nos hacía falta un cambio de esta naturaleza. ¿Y crees que logre sacar el país del bache en el que se encuentra? Va a ser muy difícil. Yo creo que vamos a tardar, no nada más este sexenio, sino varios sexenios, en que ella efectivamente, el que se note un verdadero cambio para mejora de todos nosotros, que ya lo esperábamos así. ¿Y qué espera sobre el gobierno de Andrés López Obrador? Que cumpla, nada más que cumpla. Que cumpla precisamente en generar las bases para ese cambio. Él no lo va a poder hacer solo. Si nosotros no ponemos también de nuestra propia parte, nadie lo va a hacer. Todos los países desarrollados, la ciudadanía interviene mucho, mucho en la política. Nosotros apenas estamos naciendo a eso. Esperamos un cambio. ¿Qué esperas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues espero que sea un gobierno, como él dice, que sea de izquierdas, sea parejo para todos. ¿Y qué opinas acerca de la victoria que obtuvo? Pues bueno, él obtuvo una victoria mayoritaria. Entonces, es lo que esperamos que ahora sea un candidato diferente. ¿Crees que logra sacar al país del bache en el que se encuentra? Pues espero que sí, ya que ahorita en la que estamos en la moda de la corrupción y los fueros, pues esperamos que los elimine. Bueno, si no saca el país del bache en que se encuentra, pero al menos de lo que él piensa, ¿verdad? Y de la gente que trae de su gabinete, creo yo que sí nos va a ir un poco mejor que como estábamos. Porque tuvimos seis años que realmente no vimos un cambio, ¿verdad? Un cambio que nos prometieron mucho y al último no se cumplió nada. La gasolina sube y sube y sube y sube, ¿verdad? Y sobre eso, pues todas las cosas tienen que subir. Y por eso estamos así como estamos. ¿Y entonces qué esperas del gobierno de Andrés Manuel? Que esperamos y cumpla con todo lo que ha prometido. Y no con todo, le perdimos un 50%, ¿verdad? Que tenga un poquito de sensibilidad para que regrese, como él dice, que va a regresar estado por estado, para que se dé cuenta en las condiciones que está. Pues digo que ya conoce él, que está en nuestro México. Y que atienda a las personas que más lo necesitamos. Más los que tenemos una, como le diré, una pensión muy baja, como él dijo. Yo las voy a inventar. ¿De dónde agarrar dinero? Quién sabe, pero él no tiene que dar. Los ciudadanos coinciden en la espera de un cambio. Quizá no resultará de inmediato. Debido a que será un gobierno de izquierda y se tiene la expectativa de que López Obrador cumpla con sus propuestas. Reporto para IT Media, Yareli Quiroz.